La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Andad a vuestras casas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en volver a pasar el arco de mi puerta. Poncia. No tendrás ninguna queja. Ha venido todo el pueblo. Bernarda. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Amelia. Madre, no hable usted así. Bernarda. Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Julio Cortázar. Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola. Como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La princesa prometida de William Goldman Imagino que no podéis daros prisa. Comentó Íñigo. Si queréis que me dé prisa. Repuso el hombre de negro visiblemente enfadado. Podríais lanzarme una cuerda o alcanzarme una rama o buscar alguna otra cosa útil que pudiera ayudarme. Sí, podría, con vino Íñigo, pero no creo que aceptarais mi ayuda porque os estoy esperando para mataros. No hay ninguna diferencia entre las callejuelas limpias, estrechas y aromáticas, canela, orégano, clavo del gueto de París y las de las aljamas castellanas que había conocido en mi juventud. O incluso las de los cales de Aragón y Mallorca que había visitado durante mi infancia. Háblanos del país de nunca jamás, dice Miguel a Peter Pan. Es un lugar extraordinario, dice Peter Pan. ¿Os gustaría conocerlo? ¿Podemos ir contigo? Pregunta Wendy emocionada. Si no tenéis miedo de volar, responde Peter. Pero nosotros no sabemos volar, dice Wendy. Lo único que tenéis que hacer, les explica Peter, es pensar en cosas maravillosas. Luego, Peter echa sobre ellos un poco de polvo mágico y todos salen volando por la ventana. Déjame que te cuente, de Jorge Bucay. Lo ideal tenía que ser que cada uno creara sus propios acertijos a su medida, se dijo. Pero, inmediatamente, se dio cuenta de que eso haría que el enigma perdiera interés. Ya que el creador sabría la solución a medida que inventara el problema. Se equivoca. El banco le dio a él la orden. El banco le dijo, o quitas del medio a esa gente, o te quedas sin empleo. Bueno, en el banco hay un presidente. Están los que componen la junta directiva. Cargaré el peine del rifle e iré al banco. Luego, el conductor argulló, un tipo me dijo que el banco recibe órdenes de este, del gobierno. Las órdenes eran, o consigues que la tierra rinda beneficio, o tendrás que cerrar.